Financiación de las campañas electorales. Bueno, ya hemos convertido este plasma en una especie de diario del caso Azud. Les vamos a ir contando todo lo que vamos sacando. En Libertad Digital estamos llevando la delantera en este tema y estamos publicando un montón de noticias que yo creo que es importante recopilar para tener claro de qué caso estamos hablando, porque efectivamente, de los seres a Azud y a Cuamed. Cuando se empiezan a repetir los casos de corrupción, cuidado, porque eso suele significar que no es una cuestión puntual, sino que es estructural de un partido. Bueno, pues vamos para Bingo. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha que Narbona, ahora les doy datos de Narbona, infló el gasto de un plan D pequeñito, sí, sí, 2.500 millones de euros, el plan D Aquamez, el plan Agua, para financiar al PSOE. Cristina Narbona era la ministra responsable de esta empresa, ministra de Medio Ambiente, pero es que en estos momentos, esto fue en época de Rodríguez Zapatero, pero es que en estos momentos Narbona es la presidenta nacional del partido de Pedro Sánchez. ¿Se creen ustedes que ha habido un mero movimiento, un pestañeo de decir, hombre, a lo mejor tengo que empezar a disimular un poco, a lo mejor me tengo que apartar del cargo, a lo mejor hay polémica? Nada de nada, da olímpicamente lo mismo. Segunda noticia, resumen de todas las que hemos ido sacando a lo largo de esta semana. La Guardia Civil, la UCO también, apunta a Chimo Puig, el presidente actual de la comunidad palenciana, apunta a Chimo Puig. Atención, gastos de su campaña en 2008, en unas primarias, se realizaron con empresas de la trama azul. Chimo Puig ha pestañeado, nada de nada, no ha dado ni media explicación. Vamos con dos noticias más representativas de la gravedad de este caso. El pagador final de los gastos de campaña de Chimo Puig recibió una desaladora, la adjudicación de una desaladora de Cristina Narbona y de Acuamed. No eran premios pequeños, aquí tiene usted una desaladora. Y además, por cierto, ya hemos publicado también, si hace falta inflar el gasto, inflamos el gasto relacionado adscrito a los presupuestos generales para que usted gestione la desaladora y tenga una partida gloriosa pagada por los impuestos de todos los españoles. Pasó de 18 millones de euros a 54 millones de euros ligados en los presupuestos. ¿En qué momento? En el nacimiento de la crisis subprime, cuando no había dinero para nada. Pues sí que lo había para multiplicar de 18 millones a 54 la partida de presupuestos generales del Estado relacionado con esta desaladora que fue entregada a las empresas de la trama azul. La UCO, cuarta noticia, conecta la financiación de la trama azul con los pagos a Crespo Gomar. ¿Se acuerdan de este otro caso? Que quedó en nada, que quedaba en nada. Pues menos mal que quedaba en nada. La UCO lo relaciona con los pagos a Crespo Gomar, ordenados en qué etapa. Anda abajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. ¡Qué boda sin la tía Juana! Aparecen todos, de distintas generaciones, perfectamente relacionados. Aparecen casos también relacionados entre ellos. Aparece Chimo Puig con Cristina Narbona. Cristina Narbona, presidenta del partido ahora nacional de Pedro Sánchez. Aparece Crespo Gomar, aparece Rodríguez Zapatero. ¡Gracias! ¡Gracias!